Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales en este mes de diciembre. Costa Ciclismo nunca abandona a todos sus oyentes, suscriptores, fans, seguidores y a todos nuestros miembros del canal en materia de noticia. Hoy le vamos a contar lo último de Egan Bernal, Egan Arley Bernal Gómez y también en relación a su hermano, bueno, ambos han producido noticia este fin de semana, básicamente pues Egan que se prepara para afrontar una nueva campaña con el Ineos y su hermano Ronald que ha sido firmado por un nuevo equipo europeo. El gran salto del hermano de Egan Bernal al ciclismo europeo se ha presentado en el día de hoy con esta noticia y también vamos a mostrarle cómo Egan Bernal se alista ya y el esfuerzo que ha hecho en su última, en su último entrenamiento con miras al Trikainen, el campo de entrenamiento inicial del Ineos Grenadiers en territorio español. Y bien mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por estar en la sintonía a esta hora, recuerda que debes dejar tu like en este video, recuerda también que puedes suscribirte ya a Costa Ciclismo, estamos cerquita de los 202 mil suscriptores, falta muy poquita gente a los 202 mil, quiero que usted se suscriba y que nos colabore. La meta este año son 205 mil suscriptores que también con su ayuda podemos lograr hasta el 31 de diciembre, vamos anímese que es completamente gratis y que usted quiere ayudarnos más puede hacerse miembro del canal, estamos en promoción esta época de fin de año con primas a bordo y todo y usted se une a un canal que le va a brindar noticias de ciclismo inmediatamente. A propósito de miembros del canal, el próximo año tendremos una serie exclusiva para nuestros miembros en Costa Ciclismo. Bueno, muy bien señoras y señores, este es el hermano de Egan, Ronald, el de la izquierda, el de la derecha es Egan Array, su hermano mayor, esto fue durante una, un reto que es bueno de esos que salen en redes sociales que ya vamos a escuchar un poquito porque es bastante curioso, pero la noticia es que Ronald, el de la izquierda, ha sido contratado por un equipo de Mónaco, de Mónaco, Unión Ciclis Mónaco. Anuncia la llegada de Ronald Steven Bernal para afrontar la temporada 2024. Ronald Steven viene del talento Colombia Bicicletas Stroma, donde estaba vinculado en la presente temporada. El escarabajo tiene 18 años, Ronald Steven, que usted ve allí, y tendrá la oportunidad de competir al lado de su compatriota Kevin Velasquez de 20 años, que también hace parte del equipo, y corredores de Italia, Ucrania, Francia, Hungría, Letonia, en este equipo de nacionalidad de Mónaco. No es francés, recuerden que Mónaco es un principado, no un país independiente. Vamos a escuchar este encuentro de redes de Egan y su hermano. ¿Quién es el más mayor? ¿Quién es el más alto? ¿Quién es el más guapo? ¿Quién es el más ordenado? ¿Quién es el más tonto? ¿Quién llora más? ¿Quién sale más de fiesta? ¿Quién es el niño de mamá? ¿Quién es el niño de papá? ¿Quién se lleva más broncas? ¿Quién lee más? ¿Quién ahorra más? ¿Quién gasta más dinero en tontadas? ¿Quién viste mejor? ¿Quién liga más? ¿Quién se va a casar primero? ¿Quién tiene mejor letra? ¿Quién tiene más amigos? ¿Quién es más cariñoso? ¿Quién es más cariñoso? Y por último, ¿Quién se enfada mucho más? Y sí, señor, así es las oportunidades que se presentan a los familiares de los grandes pedalistas. Esperemos que lo sepa aprovechar el hermano de Egan Bernal, que mientras tanto estuvo recorriendo parte de la capital de la República porque hizo su serie de fondo antes de viajar al primer campo de entrenamiento con el Ineos Gnediari, que se va a efectuar en este mes de diciembre, donde van a definir muchas cosas, entre ellos el calendario y demás. Egan Bernal estuvo por un lado del Alto de la Cochilla, en la cercanía de la ciudad de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, y se mostró impresionado con el paisaje y demás. Bueno, aprovechó también que le hizo un buen clima, ¿no? Que le permitió observar el paisaje, detallar la dura subida, porque es una subida bastante dura. Es una subida de más de 11 kilómetros al 6%, a 3.300 metros de altura. Es decir, impresionante, ¿no? Egan va a ir finito, finito al campo de entrenamiento del equipo de El Ineos Gnediari. Allí lo acompañó su ángel guardián de toda la vida, su papá, al que muestra allí en la imagen. Vamos a mirarlo un poquito más adelante. Bueno, él mismo nos lo va a contar, señoras y señores, porque de viva voz, ahí está el papá de Egan, de viva voz vamos a escuchar este video. Bueno, muchachos, muy bien. Muchas gracias, ayuda. Ustedes mis hermanitos con la cuchilla. Y ahora que le hizo un buen choc en la vida. Seguimos por acá. Vamos a mirarlo en la máquina. Y en muchos momentos de altura. Y la verdad que lo paisaje. La verdad que... la reflexión del día es que no tenemos que envidiarle absolutamente nada a los Alpes, a los Pirineos. Nada que ver con este paisaje. Ahí se los dejo. Muchísimas gracias por hacerme venir hasta acá. Un poquito duro, pero la verdad vale la pena con esta visión. Ahí se los dejo. Y allá mi mamá está diciendo que se sabe que hace. Bueno, muy bien, mis amigos de Costa Ciclismo. Aprovecha ahora y deja tu like en este video para que, bueno, estés al tanto de todas las noticias del ciclismo. Aprovecha ahora, suscríbete ya. Y si no te has hecho miembro que estás esperando, aprovecha ahora y hazte miembro de Costa Ciclismo. Sí, señor. Bueno, Egan, de acuerdo a las últimas noticias, le está apuntando la próxima temporada a la Vuelta a España. A la Vuelta a España, la Ronda Ibérica. No ha querido decir si va al Tour o no va al Tour de Francia. Se supone que el Ineos, si está en muy buena condición, va a llevar a Egan Bernal al Tour de Francia. El capo de Ineos para el Tour va a ser el español Carlos Rodríguez. Aunque por ahí anda rondando Geraint Thomas, pero se dice que Geraint Thomas también estaría apuntando al giro de Italia. Es decir, giro para Geraint Thomas, Carlos Rodríguez para el Tour y Egan Bernal estaría en la Vuelta a España. Pero no se descarta entonces la presencia de Egan en la ronda francesa. Y me parece que sí se descarta su presencia en el Giro de Italia. ¿Dónde arrancará Egan la temporada? Él quiere arrancar en los campeonatos nacionales de ciclismo la última semana de enero en Colombia. Al lado de todos los pedalistas de la categoría World Tour, la mayoría de ellos por lo menos. Y su primera carrera sería el Tour Colombia 2024 en la primera semana de febrero. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, gracias a todos por la sintonía. Te voy a dejar con esta noticia de Nairo Quintana y del Movistar, que tiene ya nuevos refuerzos oficialmente confirmados. Y hay uno de esos refuerzos nuevos que ha dicho que sigue a Henry Mas. ¿De quién se trata? Bueno, aquí le contamos todo. Chao, nos vemos. Chao. 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 Chao.